tú sabes cómo hay días yo no sé a ustedes les pasa hay días que uno dice ah adelante el súper chévere y hoy no quiero problemas hoy yo quiero llegar temprano al trabajo quiero pasarla bien hoy no fue un día de eso de hecho tengo la nariz roja porque me la nariz me dijo que me la pusieran eso está cayendo, eso está cayendo, eso está cayendo, eso está cayendo, se cayó nada está parado de Troy porque Troy decidió estar encima de mí mientras yo grabo un vídeo así que hoy fue un día difícil fue un día difícil pero pero lo superamos empezó mi día comenzó con un tapón de de 85 ahí está Troy comenzó un tapón de 45 minutos me va a empezar por ahí yo llevo al trabajo en 10 minutos y tardar 45 minutos para llegar al trabajo no está bien empezó por ahí entonces hoy pues me llamaron la atención pues nada pero pero nada me llamaron la atención la cuestión es que hay veces que las cosas no van a salir como nosotros queremos hay veces que uno quiere pasarla bien y por alguna manera por algún lugar y por algún camino se va a colar el maligno cállate Troy que estoy grabando un vídeo se va a colar para que nosotros nos molestemos para que nosotros nos desanimemos para que nosotros pues no podamos hacer las cosas como nosotros queremos y hoy fue uno de esos días pero sabes que al fin y al cabo terminé dándome mi tesita de café fui a beber mi café y mira relax es verdad que me molesté cuando me regañaron es verdad que me molesté con los 45 y sigo diciendo 85 con los 45 minutos de tapón pero luego de que pues me puse a pensar que pues yo soy el que le da el ánimo al día si yo permito que quedarme molesto todo el tiempo pues eso lo que va a ser es que yo molestar a otros y que yo no me no la pase bien así que decidí mejorar el día decidí sentirme más tranquilo y decidí ignorar todas las cosas malas que estaban pasando para poder tener un mejor día así que si te ha pasado y si te pasa y piensa que solamente tú eres la persona que le da el ánimo a tu día así que espero que haya pasado un día tremendo espero que si lo estás pasando mal pues mira cambia la cara y yo sí para que te sientas mejor así que nada espero que hayan tenido un excelente día yo pues ahora está comenzando mi día excelente y nada pero que haya disfrutado te veo voy